...probados, donde se ve la transformación, el cambio que existe dentro de las diferentes estructuras cuando hay una mayor participación de las mujeres. Resaltó que la mujer debe analizar el voto y no solo dejarse llevar por la estrategia clientelar, ni por obsequios, debido a que el papel de las mujeres es importante. El padrón electoral de Guatemala es altamente femenino. En ese sentido, hoy las mujeres estamos en la posibilidad de decidir a quién vamos a elegir como nuestras próximas autoridades. Y es sumamente importante que las mujeres hagan un análisis al momento de emitir su voto de por quién lo van a hacer. Refirió que actualmente aún se da la discriminación laboral, debido a que un número de mujeres que trabaja en Maquilas gana menos que un hombre. Los diferentes partidos políticos deberían de generar las opciones para incorporar más mujeres a los puestos de elección popular y no solo utilizarlas como simples votantes. Bueno y en otros temas, para confirmar esta postura, Álvaro Pop, representante del organismo Nalev, afirma que a raíz de que en Guatemala nacen más mujeres que hombres, el voto femenino es vital, tanto en la capital como en el interior del país. De hecho, en los últimos años, las mujeres son quienes ponen, quitan, mandatarios y también jefes cediles. Contrario a lo que se da por sentado dentro del contexto electoral, los últimos estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y el Tribunal Supremo Electoral, revelan que en Guatemala quienes eligen al presidente son las mujeres. Pop, presidente del organismo Nalev, ha seguido de cerca este comportamiento en cuanto a términos electorales. Por un lado, con mucho optimismo, porque decíamos, en realidad, las estadísticas de los últimos años, lo que nos están demostrando, es que hay una mayor participación de mujeres, sobre todo en el área rural. Y sumado a la participación de mujeres en el área urbana, pareciera que cada vez más se concretiza la idea de que las mujeres están poniendo presidentes, están poniendo alcaldes, están poniendo diputados. Es decir, la población a conquistar son sobre todo mujeres, y sobre todo mujeres rurales. Otra de las tendencias que marcarán las elecciones es la participación de las nuevas generaciones en el proceso electoral. Hay una diferencia entre la juventud urbana y la juventud rural que estamos viendo, en la cual la juventud rural está más interesada en participar que la juventud urbana. Los jóvenes urbanos no tienen tanto el interés, y yo diría que, en general, todos estos fenómenos se dan en un contexto en el cual la falta de empleo, la falta de oportunidades es verdaderamente significativa. Entonces, se ve la política incluso como una oportunidad. Álvaro Pop subraya el tema de las nuevas formas de clientelismo dentro de los partidos políticos, no obstante, los califica como una nueva manera de entender la política y acercar a las comunidades rurales, sobre todo indígenas. Y el Consejo de Pueblos de Occidente, conocido como CPO, tomó la decisión de participar políticamente en este proceso electoral. Afirma que todo surge a raíz de que se les ha impuesto de manera agresiva el tener que aceptar megaproyectos de diferentes índoles en los territorios mayas. Uno de los líderes del movimiento dejó muy claro que existe una libre determinación a través de consultas comunitarias y que tienen presencia en 7 departamentos y 150 municipios, por lo que para estas elecciones han tomado ya la decisión de realizar una conformación con el partido Alianza Nueva Nación, con el que van a buscar curules en el Congreso de la República y la silla edil en diferentes alcaldías del país. Tenemos que entrar a decidir nosotros mismos, no podemos seguir siendo una escalera como históricamente nos han utilizado, que solamente contamos cuando hay momentos electorales, vamos a ir nosotros. No es una cuestión jurídica, no es una cuestión de ausencia de normativa que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, sino es eminentemente un problema de poder. No es un asunto que se pretenda resolver en este proceso electoral. Decir eso sería hacer demagogia, hacer populismo. Bueno y cerrando el tema político, a continuación vamos a conocer cuál es la composición actual del espectro político en Guatemala. Algunos partidos tienen definida su ideología, pero otros prefieren no etiquetarse para evitar el compromiso de mantener esa filosofía y luego desviarse de sus propias creencias y fundamentos. Conozcamos cuál es el mapa político e ideológico de las agrupaciones que pelearán en esta contienda electoral. Según la Real Academia Española, ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Tener ideología implica la defensa de sus posturas y asumir posiciones. En Guatemala los partidos han encontrado la fórmula mágica para no definirse entre A y B, pues esto les exige comprometerse con esa filosofía. Esa fórmula es promover incentivos que no los encasille bajo una ideología, para no perder simpatizantes del bando contrario. De allí es donde se crea la fusión al no encontrar una diferencia entre ambas tendencias. Esta tabla muestra a los partidos políticos vigentes y sus posturas ideológicas de acuerdo al analista Renzo Rosal. De un lado los partidos que se posicionan en el espectro político de derecha, Partido Patriota, el Partido Republicano Institucional, la Gran Alianza Nacional, Corazón Nueva Nación, Compromiso, Renovación y Orden, Unionista, Partido de Avanzada Nacional, Viva y el Partido Libertador Progresista. Mientras que en la izquierda tradicional figuran los partidos Alternativa Nueva Nación que se convertirá en la Convergencia por la Revolución Democrática, la alianza entre la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca WINAC y el Movimiento Nueva República. Con ideas menos claras acerca de su ideología que mezcla ideas de ambas corrientes, otros partidos denominados como los indefinidos figuran Libertad Democrática Renovada Líder, Victoria, la Unión del Cambio Nacional, País y Todos. Mientras que del centro a la izquierda figuran los partidos Unión Democrática, Encuentro por Guatemala y otros difieren posicionarse en el centro como el Partido Fuerza. En otro tema, un lamentable incidente se registró ayer por la tarde en el kilómetro 35 de ruta al Pacífico en donde un vehículo que perdió el control se atravesó de carril y fue a colisionar directamente con el bus en donde viajaba el grupo musical mexicano, la original Vanga El Limón. Ellos acababan de brindar un concierto el sábado por la noche en la capital guatemalteca y viajaban hacia Quetzaltenango, donde ayer en la noche se tendrían que presentar ante su público. El incidente, como vemos en las imágenes, involucró al bus de la agrupación, un vehículo BMW que quedó totalmente destruido frente al autobús. El hecho dejó tres personas fallecidas. Vemos ahí entonces lo que parece ser uno de los accidentes más aparatosos que se han registrado ya en ese territorio guatemalteco. Las autoridades ahora están investigando qué pudo haber provocado el incidente. Al parecer, dicen, el vehículo viajaba a una alta velocidad y el estallido de una llanta hizo que perdiera el control impactándose frente con el bus donde viajaba esta agrupación. Tres de los pasajeros del vehículo, dos hombres y una mujer, fallecieron en ese lugar y otra persona fue trasladada al Hospital Nacional de Amatitlán en estado delicado. Los 24 músicos que conforman la banda mexicana resultaron ilesos y viajaron a Quetzaltenango, donde finalmente brindaron el concierto que tenían previsto. Y nos vamos a los departamentos con un rey. Y continuamos con más información departamental y ponemos en pantalla la portada de El Quetzalteco para conocer qué noticias tienen para nosotros. La original banda de Limón se accidenta, ofrecen concierto en Ciudad Altense, fallecen cuatro viajantes de automóvil particular, joven muere al caer a pozo, Edwin Juárez es encontrado a una profundidad de 35 metros en Chiquilajá, bosques son afectados, viento facilita el incremento de incendios forestales durante todo este fin de semana. Más información la puede encontrar en el Quetzalteco. Y ahora nos trasladamos a Alta Verapaz, donde existe gran preocupación por los altos índices de hechos de violencia contra las mujeres, muchos de ellos producto de la violencia intrafamiliar y el crimen organizado que opera en la zona. Las mujeres exigen un alto a los asesinatos, secuestros y desapariciones, esto en el Mes de la Mujer. Cruz manifestó su preocupación debido a que a nivel nacional se está imitando lo sucedido en el caso de Cristina Cicaviza, y ahora es común que desaparezcan los cuerpos de las víctimas. Algo que hay en común es que todas estas mujeres han desaparecido de su hogar, de su casa. También lamentó la tardanza para actuar de las propias autoridades. En el caso de Chucita Guay, tuvo que pasar un mes para que allanaran su vivienda, por lo que podría haberse perdido pruebas, comentó. Y que pudiera ayudar a esclarecer en dónde está ella y qué fue lo que pasó. Las cifras de violencia contra la mujer son muy altas, indicó. Apenas en los dos primeros meses, digamos, del año, pues se contabiliza un promedio de ya casi 100 mujeres que han perdido la vida de forma violenta. Se tuvo la presencia de la asesora del Ministerio de Gobernación. Estamos a muy pocos días de tener resultados de la investigación por el énfasis que le han puesto hasta este momento. Pidió a las personas que tengan alguna información para localizar a Chucita Guay, que se comuniquen directamente con ella al número 5304-1613. Más información departamental más adelante en Viva la Mañana, que esté con nosotros. Y llegó la hora de conocer las noticias en tiempo real, como siempre. Nos vamos con Alejandro. Desde Europa Libre Red destaca lo siguiente, y es que fuentes oficiales señalan que cada vez son malas personas que acuden a instituciones benéficas para recoger un plato de comida debido a la falta de empleo y creciente pobreza que afronta España, fruto de las políticas capitalistas impuestas en las últimas décadas. Todos los indicadores evidencian que la clase trabajadora del país está experimentando un importante deterioro en las condiciones de vida debido a la pérdida de derechos básicos y los recortes sociales, además de las privatizaciones, el desempleo y la desigualdad social. Más detalles del mundo a continuación. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama asistió a la conmemoración de los 50 años de la Marcha Pacífica por la Igualdad de Voto entre Negros y Blancos, encabezada por Martin Luther King en Alabama en 1965. Esta actividad se realiza en medio de una difícil situación racial entre policías y personas de raza negra, en un conflicto que se ha registrado en los últimos meses en ese país. La marcha contra el racismo en Estados Unidos no ha concluido. Así se expresó el presidente estadounidense Barack Obama en su discurso durante la conmemoración de los 50 años de la Marcha Pacífica por la Igualdad de Voto entre Blancos y Negros, encabezada por Martin Luther King en Selma, en el estado de Alabama. Sabemos que la marcha todavía no se terminó, la carrera no se ganó todavía y que llegar a ese destino donde seremos juzgados por nuestro carácter requiere admitir esto. El 7 de marzo de 1965, cerca de los 600 manifestantes que participaron en la marcha fueron atacados por la policía armada con garrotes y gases lacrimógenos en el puente Edmund Petrus. El momento marcó un antes y un después en la historia de la democracia estadounidense. Meses después, se aprobó la ley de derechos electorales. Pero la historia de lo que sucedió en Selma ha vuelto a cobrar relevancia en el país en el contexto de los escándalos producidos por la brutalidad policial contra miembros de la comunidad negra.